¡Suscríbete al canal! 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 A los que han creído nosotros en Nicaragua, a los que han creído aquí también. Gracias. Gracias por confiar en nosotros. De verdad que sí. Así que arranco así este programa porque creo que necesitamos decir sí estamos celebrando. Si el periodismo independiente da la batalla, si el periodismo independiente da la cara, si el periodismo independiente lucha por Nicaragua, por su democracia, por su estado de derecho y por su justicia para que esto vuelva a ser una realidad en nuestro país plenamente. Gracias por estar siempre con nosotros a través de Café con Voz Nicaragua, nuestro canal de YouTube que sigue creciendo gracias a ustedes, gracias a sus suscripciones, gracias a su preferencia y gracias también a la confianza que han puesto en nosotros. A ustedes que están viendo Luis Galeano, periodista en Facebook y Café con Voz en Facebook, gracias también por preferirnos. Recuerde www.cafeconvoz.com. Esa es nuestra página web. Ahí encuentra información de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo. www.cafeconvoz.com. Saludamos a la gente que está viendo Tica Visión, el canal joven de Costa Rica y que no se pierde ni una sola de las ediciones de este, su programa. Gracias también por estar pendiente de nosotros y por no perder ni una sola de nuestras emisiones. Hoy van a ver, creo, rostros de casi todos los medios independientes aquí. Sí, señor, van a verlos, pero la entrevista central está en la portada del día de hoy y estos son nuestros invitados. Pedro Molina, caricaturista de Confidencial, estará con nosotros más adelante y don Aníbal Toruño, director de Radio Darío. Primero de marzo, el periodismo independiente sigue derrotando la censura de la dictadura. Esa es la portada del día de hoy. Entonces les invito a ustedes que se queden con nosotros y que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de 25.99 dólares. Samsung A03 Ford con renta mensual de 19.99 dólares. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El periodismo de Nicaragua señala que en el país centroamericano el periodismo es una profesión que se encuentra en crisis. El estudio realizado a 116 directores de medios y trabajadores de prensa fue presentado este primero de marzo, Día Nacional del Periodista Nicaragüense, por la Junta Directiva de PECIN, y arrojó que la mayoría de comunicadores viven en precariedad, se enfrentan a altos riesgos para ejercer la profesión y a la autocensura. El Senado de España propuso este miércoles la posibilidad de expulsar o suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica como parte de las sanciones en protesta por los abusos del régimen de Daniel Ortega. Así lo recordó la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta al apoyar mayoritariamente una moción del conservador Partido Popular. Organizaciones nacionales e internacionales demandaron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovar el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que mañana presentará su informe en Ginebra, Suiza. El Instituto Raza e Igualdad propone que se amplíe el mandato del grupo hasta por dos años para que contribuya a que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018 tengan justicia. Llega el hábito internacional, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reunió hoy en India con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, después de que Ucrania buscara el apoyo del país suramericano para sumar a América Latina los esfuerzos por conseguir una paz justa en el país europeo invadido por Rusia. Los ministros se saludaron cordialmente al inicio del encuentro que se celebró a puerta cerrada, informó el Ministerio de Exteriores de Rusia. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Saludos, Doña Díker. Antes de entrar con las noticias, quiero agradecer cada uno de los mensajes que nos han enviado a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de caricaturas, a través de bonitos presentes electrónicos que nos han hecho llegar de diversas maneras. Gracias por ese cariño para este programa y gracias por el cariño que le tienen al periodismo independiente nicaragüense en general. Y hablando de periodismo independiente, Dante Mossi, ¿se acuerdan ayer que llegaron nicaragüenses allá a la oficina del BESI en Costa Rica? Dante Mossi estaba hasta ayer, no sabemos si ya se fue para Honduras, presidente del BESI, financista por excelencia de la dictadura. Llegó hasta Costa Rica a firmar un convenio con las autoridades costarricenses. Nicaragüenses en el exilio se encadenaron, Snyder Suazo se encadenó por unos minutos en la entrada de la oficina del BESI en Costa Rica, exigiendo que se recibiera una carta en la cual los nicaragüenses piden que cese el financiamiento del BESI a la dictadura, porque lo único que hace es engrosar las cuentas para la represión. Héctor Rosales, periodista de Nicaragua Actual, esto fue ayer, unas imágenes de Nicaragua Actual, Snyder Suazo, ahí está, vean ustedes encadenado por unos minutos, como un símbolo, ¿verdad?, de protesta, tanto por el no recibimiento de la carta, en ese momento que después sí la recibieron, como de lo que está significando para el país esa cadena, esa deuda enorme que Ortega va acumulando con el BESI, no para beneficiar al pueblo de Nicaragua, sino para mantener dinero y poder tener en cintura, según él, al pueblo que está amordazado y está prácticamente encerrado en sus casas sin poder manifestarse. Eso fue lo que pasó ayer. Héctor, que no pierde oportunidad cuando se trata de buscar noticia, igual que lo hace Gerald Chávez, se fueron a encontrar a Mossi, ¿verdad?, y le preguntaron por el conversatorio que está programado. Mossi dice que a él nadie lo ha retado, que él retó, dice a Ryan Burr, perdón, y a Manuel Orozco a una cuestión para aclarar las situaciones que según él están distorsionadas en relación al financiamiento que el BESI da a la dictadura. Dice que está esperando que le dan una formal invitación y él está dispuesto a ese conversatorio que podría ser más bien un debate porque hay señalamientos versus falencias o falencias de manejo no adecuado de la plata versus una afirmación de que todo está transparente. Eso es lo que dice Mossi. Evito hablar de la carta que los nicaragüenses llegaron a presentar ahí al Banco Centroamericano de Integración Económica en las oficinas de Costa Rica. Vamos a ver el video en unos segundos. Antes Patricia Yescas nos manda un superchat que dice abrazos y toda mi admiración al periodismo independiente y valiente de Nicaragua. Gracias Patricia. Bendiciones para vos y para tu familia. Aquí está el momento en el que los periodistas nicaragüenses de la plataforma Nicaragua Actual Héctor Rosales y Gerald Chávez se encuentran con Dante Mossi. Vean lo que pasa con la señora que va impidiendo de cualquier manera que el micrófono llegue hasta donde está Mossi. Esta es una de las salameras que caen mal por lo que hacen. Señor Mossi queríamos conocer un poco por qué no salió a atender a un grupo de nicaragüenses que estaban afuera. No voy a dar declaraciones. Se las doy después con mucho gusto. Le dije que por favor está preparado para el debate que le propusieron los académicos nicaragüenses. Presidente, por favor. Disculpe, por favor. Está preparado. El doctor Alfaro va a hablar sobre el proyecto que es el único tema que vamos a estar hablando. Nosotros queremos preguntarle sobre Nicaragua. Sí, a don Álvaro le puede contestar también. Señor Dante. Sí, con mucho gusto. En su momento daré mi declaración a este tema. ¿Aceptó el debate que le propusieron dos académicos? Yo no acepté. Yo reté que debatía ideas que son incorrectas. Entonces, ¿va a debatir? Sí. Claro. Sí, ¿cuándo? ¿Ya hay una fecha? Estoy esperando la confirmación del foro internacional. O sea, no depende del BESI. Es una organización internacional que va a emitir una invitación y estoy esperando la invitación formal de ellos. Hoy había un grupo nicaragüense protestando. ¿Por qué no salió a recibirlos? Voy trabajando por eso. ¿Por qué no salió a recibirlos? Sobre el proyecto con mucho gusto vamos a estar hablando del proyecto. No querían saber nada, Héctor. Y era el Chávez porque es un proyecto relacionado con Costa Rica y las autoridades costarricenses y los periodistas costarricenses van a referirse lógicamente a ese tema. Los dos colegas nicaragüenses querían hablar de Nicaragua y cuando le preguntó ayer al Chávez a Mossi que huye rápidamente hasta su auto escoltado por una salamera que no dejaba que hicieran preguntas y que respondiera cuando llega el momento en el que le dicen ¿Por qué no recibió a los nicaragüenses? Es que estoy trabajando. O sea, recibir a los nicaragüenses no es cumplir con su trabajo. Recibir una carta de ciudadanos nicaragüenses que le exigen que deje de financiar a la dictadura no es su trabajo. Ah, es que ese trabajo es muy complicado. Es más, eso es periodismo. Periodismo Mossi llega a Nicaragua y un grupo de agazapados un grupo de paniaguados altoparlantes de la dictadura no son capaces de responder porque está prohibido preguntar. No va a responder porque nadie le pregunta. Cuidado, se les ocurre preguntarle algo a Mossi o a cualquiera de los que estén mucho menos a la compañera o al comandante. Oye, cuidadito, eh, sin tocar paredes salí de aquí. Sin tocar paredes. ¿Qué cosa? No sé, es que no, no hay, a ver, ninguno de ellos se respeta a sí mismo porque el periodista pregunta. Ese es el trabajo del periodismo, preguntar. ¿Eh? Porque saber no puede ser lujo, ni puede ser un, algo extraordinario. Saber es el derecho que tenemos todos a saber. Eso que ustedes vieron de Héctor y de ayer ese es periodismo. Ah, el, el piche no quiere hablar. Espérate un momentito, aquí vamos detrás de él y preguntan y preguntan que se mire el esquivo, ¿no? Quiere evitarlo, ¿no? Y la, y la, y la lisonjera que va ahí ganándose su, su salario tratando de evitar que a su jefe lo encuentren con preguntas que no quiere responder. Esto es, esto es periodismo, no poner micrófonos y, y, y escuchar aburridamente a un, a un idiota o a una idiota que quiere decir y decir y decir, como pasa con la asesínica que dice y dice y dice, o sea, o mejor dicho, habla, habla y habla sin decir nada o dice improperios en contra de los nicaragüenses que en su mayoría detestan a la dictadura. Pero vean ustedes, este es periodismo, eso es lo que hacen los colegas de Nicaragua actual. Ah, pero eso no lo van a ver en Nicaragua de ninguna manera, eso es prohibido en Nicaragua. Los ventrílocos, los muñecos ventrílocos de Murillo en los medios oficiales o por el amor de Dios, ya ni se acuerdan que es hacer algo así, no se acuerdan lo que es trabajar de verdad, preguntar de verdad y preguntar lo que el pueblo de Nicaragua quiere saber. Muy bien por Héctor, muy bien por Gerald, los saludamos a ellos que cumplen con la labor del periodista de manera cabal, sí señor. Recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está en la 105-00 West Flagler acá en el sur de la Florida 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo son de primera categoría y están esperando para resolver su problema dental, así que no se confunda, no se tarde tome la dirección que le dije 105-00 West Flagler y ahí en la clínica Sweetwater Dental Clinic lo están esperando. Bueno, entonces pregúntele a ver qué pasa. Por favor. Saludos a Marlon Powell, colega nuestro que nos manda un mensaje que dice saludos cordiales a todos y cada uno de los verdaderos comunicadores sociales dentro y fuera de Nicaragua. Saludos Marlon, hay que cuidarse, bendiciones. Ayer, noticia positiva, noticia positiva, un juez estadounidense de Texas decidió no congelar el parol humanitario. Recuerde que hay una demanda de 20 estados republicanos pidiendo que el parol humanitario que está trayendo a tantas personas de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, ellos pidieron que fuese suspendido. El juez Drew Tipton de Texas, Estados Unidos, decidió el martes no congelar el parol humanitario que implementa el gobierno de Joe Biden hasta que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tome una decisión final al respecto. El juez dio lugar a la moción presentada por los fiscales de la Florida y otros 19 estados que lo habían solicitado antes que se celebrara la audiencia prevista para el 25 de abril. El parol humanitario seguirá vigente. Los 20 estados republicanos alegan que el gobierno de Biden a través del Departamento de Seguridad Nacional autorizó un nuevo programa de visas para el ingreso mensual de 30.000 migrantes sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso. Esto es lo que alegan los 20 estados republicanos que dicen que este parol más bien está afectándoles más de lo que estaba ocurriendo lo cual me parece a mí contradictorio honestamente porque la ola de migrantes de Venezuela de Cuba de Haití de Nicaragua que estaban llegando a la frontera sur de los Estados Unidos era enorme se ha reducido en un 95% yo dije que esto es un muro invisible pero es un muro desde la perspectiva del migrante que quiere llegar hasta acá buscando un mejor presente y futuro pero también es una oportunidad porque quien cumple con las condiciones del parol simple y sencillamente tiene que llenar los papeles los documentos y esperar a veces incluso me he encontrado con gente que en dos días tres días tiene una respuesta nicaragüenses nicaragüenses y creo que la próxima semana tendremos algún dato de cuántos nicaragüenses o qué porcentaje de nicaragüenses están siendo admitidos acá de los que aplican qué porcentaje de nicaragüenses son admitidos por el parol pero es una buena noticia es una buena noticia porque no se congele el parol y usted está pensándola todavía no la piense tanto corra ah y si quiere facilidades entonces vaya a la familia multiservice de Noro Miami quiere que le llenen por una persona por una persona por un patrocinado quiere que le llenen gratuitamente todos los documentos del parol entonces vaya a la familia multiservice presente sus taxes con ellos y una vez que la presenten y que hagan el estudio financiero que usted tiene y que llene los requisitos cumpla con los términos financieros que le piden a cada patrocinador diga entonces yo quiero ser el patrocinador de fulano de tal en Nicaragua por favor lléneme el documento me regala palomitas me regala un cafecito me regala una gaseosa mientras usted me llene el documento totalmente gratuito por una persona ah y no más ustedes mientras está con las palomitas ah ya me apuntaron en la rifa de los dos vehículos verdad el Impala el Chevrolet Impala o la Chevrolet Silverado ah pues entonces por favor apúnteme porque tengo de acuerdo a lo que ustedes están ofreciendo tengo derecho a participar en esa rifa o participar también estos son los vehículos super vehículos o también participar en la rifa del televisor enorme que cada 15 días están rifando que están presentando ahí para que usted tenga la oportunidad de llevárselo y recuerde que por cada referido este es el televisor que está rifando a la familia Multiservice de North Miami y recuerde que por cada referido que usted haga a la familia Multiservice que se quede haciendo los taxis con ellos le entregan 50 dólares así que son múltiples oportunidades múltiples servicios bajo un mismo techo ahí en la familia Multiservice no es necesario que esté en Miami que esté en la Florida desde cualquier estado de Estados Unidos usted puede presentar sus taxis y ser uno de los que gane estos grandes premios que están ahí a su disposición ¿qué dice o bien? o bien el Senado Español esta es otra noticia el Senado Español propuso oiga bien expulsar a Nicaragua del acuerdo de asociación que hay con la Unión Europea el Senado de España dice la información propuso este miércoles la posibilidad de expulsar o suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación Unión Europea Centroamérica como parte de las sanciones en protesta por los abusos del régimen de Daniel Ortega así lo acordó la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta al apoyar mayoritariamente una moción del conservador Partido Popular por lo que insta al gobierno a liderar desde la Unión Europea todas las medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua entre las medidas adicionales que apoyaron los senadores españoles en relación con la situación que vive en Nicaragua también figuran la de intensificar las sanciones individuales incluida el impedimento de ingreso al territorio europeo y la congelación de bienes de determinadas personas relacionadas con Ortega y con Murillo es lo que está proponiendo el Senado de España este miércoles sancionar o suspender a Nicaragua sacarlo una vez o suspenderlo temporalmente del acuerdo de asociación por medio del cual nuestro país exporta diversos productos con preferencias arancelarias hacia el bloque europeo es otra de las noticias que han estado ocupando titulares este miércoles primero de marzo y hablando siempre de situaciones complejas y relacionadas con la represión Panamá está preocupada por el destierro de más de 300 nicaragüenses y está abierto a revisar el gobierno panameño solicitudes de nacionalidades que hagan nicaragüenses en ese país luego de que Nicaragua decidió expatriar o quitarle la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses Panamá manifestó a través de la cancillería un comunicado de la cancillería que va a poner Doña Ike en pantalla su preocupación por el contexto que enfrenta este país centroamericano dice el documento la república de Panamá hace expresa su preocupación por las recientes acciones de Nicaragua en materia de derechos humanos y con ello la compleja situación de esos ciudadanos indica este comunicado Panamá confía en que las decisiones adoptadas por el gobierno de Nicaragua en asuntos inherentes a la ciudadanía y expatriación y nacionalidad que han afectado la vida de más de 300 nicaragüenses puedan resolverse de manera sostenible con la anulación de dichas medidas a favor de reguardar los derechos de este grupo de personas dice en el tercer párrafo que ustedes tienen en pantalla lo siguiente siendo así Panamá como país parte de la convención contra la patria considerará todas las solicitudes que se hagan a nuestro país en el marco de estos instrumentos jurídicos es decir Panamá está abierta a revisar solicitudes de nacionalidad no está ofreciendo la nacionalidad como lo han hecho los otros países pero está en disposición de revisar las solicitudes de ciudadanía que hagan nicaragüenses allá en Panamá Just Roots Color Bar recuerde Just Roots Color Bar allá en la ciudad de Bel Air en Texas 6809 Chimmy Rock esa es la dirección que usted debe buscar antes de llegar ahí marque el 281-888-5184 para que le hagan el retoque y refrescamiento en el color de su cabello y que se vea usted espléndido o espléndida definitivamente que ir a Just Roots Color Bar será de las mejores decisiones que tome para que su cabello luzca como nunca antes con un retoque y un refrescamiento que solamente ahí en Just Roots Color Bar saben realizar bien vamos a hablar de periodismo en los comentarios sobre la situación del periodismo porque hoy periodistas y comunicadores independientes Pessin presentó una cartografía de los medios de comunicación en Nicaragua acá está Marta Irene Sánchez que es directiva de Pessin dándonos datos generales de esta cartografía son datos muy tristes datos realmente lamentables de cómo está la situación de los periodistas independientes en nuestro país alrededor de cómo ejercen la carrera quienes tienen cobertura quienes no quienes se autocensuran y quienes no acá está el saludo de Marta Irene que es directora de República 18 también y además de eso los datos de esta cartografía en este día nacional del periodista nicaragüense primeramente quiero extender mi saludo y mi abrazo a todos los colegas que siguen enalteciendo esta profesión que hoy por hoy sigue vigente también reconocer esa valentía y ese compromiso con el que se ha asumido la búsqueda de la verdad y de la justicia desde la comisión ejecutiva de Pessin la cual ahora represento me gustaría también compartir que estamos en alerta permanente porque hoy hemos presentado en el marco de esta conmemoración un estudio de cartografía de medios de comunicación que nos revela las condiciones en que los periodistas hombres y mujeres siguen ejerciendo esta loable profesión arroja que más del 60% continúan y mantienen ese compromiso al derecho a la información y que desde diferentes plataformas y medios digitales continúan en su labor de informar de denuncia de seguir sosteniendo la mirada sobre lo que ocurre en Nicaragua pero tristemente también ese estudio nos revela que un 33% de nuestros colegas han abandonado la profesión o se están dedicando a actividades completamente ajenas al periodismo nicaragüense también hemos conocido en este estudio de cartografía que la censura oficial la censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una realidad una realidad palpable y que en estos cinco años de crisis sostenida de derechos humanos la prensa independiente los periodistas hombres y mujeres hemos sido parte de ese foco de ataque permanente que inició con amenazas que inició con despojos de equipos que inició con el asesinato de nuestro colega Ángel Gaona pero que también se ha extendido y ha ido escalando de manera inimaginable lo más reciente la acción más reciente represiva ha sido el despojo de nacionalidad a más de 20 colegas periodistas y sabemos que todas estas acciones han ido encaminadas en poder acallar estas voces críticas estas voces que incomodan estas voces que siguen contando la verdad y por eso hoy decimos que el periodismo está vigente y que hoy más que nunca se refuerza ese compromiso es parte de lo que nos decía Marta Irene Sánchez directiva de PECIN alrededor de esta cartografía relacionada con los medios de comunicación en Nicaragua es como una especie de cartografía que debe ser radiografía como una radiografía de que es lo que está pasando como está el ejercicio de la profesión en nuestro país que ha sido brutalmente atacada por la dictadura de Ortega de Murillo les dije que tenía a la mayoría de los rostros que ustedes conocen del periodismo independiente acá sí señor comienzo con Álvaro Navarro esto fue lo que nos dijo sobre la fecha del primero de marzo los periodistas llegamos a este primero de marzo día nacional del periodismo no sólo con una dictadura cavernaria encima que además de robar de confiscar medios de comunicación de obligar al exilio a periodistas de perseguir a los periodistas de obligar a la clandestinidad al periodismo también ahora ha llegado al extremo de la brutalidad despojándonos de la nacionalidad y por supuesto que eso es un enorme desafío para los periodistas pero también es la muestra de una gran resistencia del periodismo nicaragüense y en esta ocasión debemos de renovar nuestras esperanzas nuestra fe nuestras fuerzas y nuestro coraje de que vamos a salir librados de esta dictadura de que más temprano que tarde va a amanecer de esta oscurana solo va a quedar los tristes recuerdos de los tiranos que serán enterrados y que a los periodistas nos contará nos tocará contar su destierro su final y enterrarlos y narrarle al mundo cuando este régimen caiga esa es la esperanza que tenemos los hombres y mujeres de prensa en medio de esta tragedia que nos han hecho vivir el periodismo va a sobrevivir a la barbarie por supuesto que vamos a sobrevivir Álvaro gracias por tus palabras Leticia Gaitán de 100% Noticias acá está su mensaje felicidades a todos mis colegas nicaragüenses por el día nacional del periodista hoy más que nunca nuestra labor sigue siendo importante para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega contra los nicaragüenses en este caso particular la última arremetida del régimen quitándole y arrebatándole las nacionalidades a los colegas nicaragüenses creo que es por eso que es más relevante que nunca que sigamos en resistencia que sigamos informando porque creo que Nicaragua va a ser libre y se va a respetar una vez más la libertad de expresión Leticia Gaitán de 100% Noticias aquí le mandamos un abrazo Wilfredo Miranda de ese grupo prolífico de divergentes acá está su mensaje a propósito del primero de marzo en este día nacional del periodista creo que los reporteros nicaragüenses lo atravesamos en principio algunos sin nacionalidad porque el régimen de Daniel Ortega nos arrebató la nacionalidad pero con interés de que vamos a seguir informando e investigando lo que sucede en Nicaragua es decir una nacionalidad no nos quita que seamos reporteros insistentes sobre nuestro país y yo creo que así como en mi caso particular el periodismo de Nicaragua no ha claudicado todos estos años y va a persistir denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido este régimen y por eso es que nos persigue porque el periodismo se ha encargado de probar fehacientemente todos los desmanes y los abusos de este régimen por eso el gobierno nos va a seguir persiguiendo pero en la medida que nos siga persiguiendo nosotros vamos a seguir publicando Wilfredo Miranda del grupo de divergentes abrazo a Wilfredo ya vamos a poner otros rostros que ustedes conocen pero quiero referirme a la cartografía o la parte de la cartografía presentada hoy que dice una profesión en crisis ¿por qué el periodismo nicaragüense independiente esté en crisis? las razones dice este documento elaborado por PECIN las razones que conducen a llamar al periodismo nicaragüense una profesión en crisis son la cantidad de periodistas que han optado por realizar labores ajenas a su profesión para salvaguardar su vida libertad y seguridad los impactos del entorno y escenario hostiles que durante la última década han afectado profundamente a los medios de comunicación y al ejercicio periodístico es las dos razones por las cuales el periodismo nicaragüense está en crisis eso es parte de lo que dice la cartografía presentada hoy por PECIN tenemos otros rostros de periodistas nicaragüenses y a propósito de Héctor Rosales de Nicaragua Actual este fue el mensaje que nos envió a nosotros los periodistas y al pueblo de Nicaragua que sigue los medios de comunicación independientes soy Héctor Rosales periodista de Nicaragua Actual un gusto poder saludar a todos los seguidores de Café con Voz y en especial a su director Luis Galeano hemos llegado a un primero de marzo un año más precisamente derrotando la censura denunciando las arbitrariedades que comete la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hemos sido los periodistas independientes y los que estamos aún más en el exilio siendo la voz de los que no tienen voz en Nicaragua somos esa piedra que le chima precisamente en el zapato a la pareja de dictadores que hay en Nicaragua que mantienen secuestrado a ese pueblo nicaragüense y desde acá desde el exilio continuamos firmes y dignos informando de manera responsable y sabemos que un día muy pronto Dios nos va a regresar precisamente a nuestra tierra a esa tierra bella a nuestra Nicaragua para seguir informando libremente en las calles y recuperar la libertad de expresión recuperar las libertades públicas conmemoramos si hay que conmemorar este primero de marzo el día nacional del periodista nicaragüenses seguimos derrotando esa censura que intenta diariamente imponer Rosario Murillo y Daniel Ortega así es Héctor gracias por tu mensaje y un abrazo a vos y a todo el equipo de Nicaragua actual nuestro amigo Manuel Guillén caricaturista del diario La Prensa nos dijo esto hola Luis un saludo muy cariñoso a todo tu equipo de Café con Voz el saborcito de estar informado en este día en que celebramos la noble labor del periodista quiero hacer extensivo mi saludo y admiración a todos los hombres y mujeres de la prensa independiente que desde el exilio luchan por informar y por formar la opinión pública de los nicaragüenses mi abrazo para todos con la firme convicción de que un día vamos a celebrar este día en libertad en nuestra querida Nicaragua totalmente de acuerdo vamos a celebrarlo en Nicaragua y vamos a estar regocijándonos de que el periodismo independiente esté vigoroso y ha sobrevivido porque las dictaduras pasan los regímenes pasan el periodismo queda siempre queda y el buen periodismo subyace se levanta se erige da la cara planta batalla a los que quieren callar la verdad a los que quieren destruir las libertades y los derechos humanos Uriel Velásquez de despacho 505 505 acá está el mensaje que nos envió desde España desde despacho 505 hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir informando al pueblo de Nicaragua porque creemos que es la mejor forma de vencer la censura impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo con nosotros con la prensa independiente ustedes pueden informarse sobre lo que ocurre en Nicaragua y van a encontrar por ejemplo en nuestro sitio web lo que no van a encontrar en la prensa oficialista ni en la televisión ni en la radio local la situación de los presos políticos que todavía hay en Nicaragua la crisis económica la crisis migratoria y todo el acontecer nacional e internacional esperamos seguir contando con ustedes como audiencia y ustedes también pueden seguir contando con nosotros feliz día del periodista gracias Juliel y un abrazo para todo el equipo despacho 505 otro dato de la cartografía presentado hoy es el relacionado con los hallazgos fíjense ustedes que triste esto fueron entrevistados 116 periodistas 66% de los periodistas entrevistados ejercen la profesión 34% de las personas periodistas ya no ejercen la profesión es triste ver como se ven obligados nuestros colegas a optar por otros oficios por otros trabajos para evitarse problemas a que se dedican dice la cartografía quienes no ejercen el periodismo directamente 10% a la comunicación social 13% al trabajo académico no relacionado con el periodismo y 36% se encuentra en el desempleo son datos dolorosos porque tienen que ver con la realidad de lo que está pasando en nuestra labor con nuestros colegas con nuestra profesión acá tengo más mensajes de periodistas nicaragüenses Iván Taylor nos quiere saludar saludos Iván y felicidades gracias Luis felicidades a vos también estudie hermano y felicitamos a todos los periodistas nicaragüenses en este día porque la labor que ustedes hacen es más que lo hable se merece el respeto del mundo porque sabemos que practicar nuestra profesión en nuestro país es tan difícil y por supuesto que me refiero a ser periodista independiente no del oficialismo porque por su trabajo muchos han terminado en el exilio desde donde hacen una labor a la cual le rindo el sombrero denunciando las injusticias los atropellos las muertes que ha causado la dictadura Ortega Murillo y por eso pienso que no hay duda de que el día del periodista no puede ser solo hoy tiene que ser todos los días todos los días es cuando nosotros reconocemos la labor y el trabajo que ustedes hacen ya saben pueden contar conmigo tienen mi respeto porque sin libertad de prensa no hay libertad a todos un abrazo abrazos para vos también Iván y el periodismo es de todos los días y por eso decía al entrar al programa celebramos todos los días que rompemos el muro de la censura y ganamos la batalla todos los días la ganamos porque esta es una lucha de todos los días de palmo a palmo diario así es sí señor Cindy Regidor periodista de confidencial a cargo del segmento Nica Migrantes nos envió este mensaje a propósito del día nacional del periodista quiero enviar un abrazo grande y reiterar mi admiración por cada uno de mis colegas en Nicaragua fuera de Nicaragua en el exilio desterrados ahora desde circunstancias muy difíciles gracias por seguir haciendo su trabajo es realmente admirable ver como lo ejercen con dignidad con pasión con valentía con determinación con rigurosidad con calidad sé que ninguno imaginó tener que ejercer este rol bajo las pebres circunstancias bajo una dictadura que nos ataca incesantemente y sin embargo aquí seguimos siguen y de verdad me siento muy honrada de ser parte de este grupo de ciudadanos que cree y que ha sido consecuente con sus valores y que lucha por esa Nicaragua que tenga libertad de prensa que tenga democracia que tenga respeto por los derechos humanos que sea de verdad una sociedad justa y en paz gracias gracias a vos Cindy por ese gran trabajo que haces en relación a los nicas migrantes particularmente y en general Cindy es una gran periodista nicaragüense le mandamos un abrazo David Quintana director de Boletín Ecológico también nos envió un mensaje saludos David gracias por tu labor y gracias por ser periodista nicaragüense gracias Luis te agradezco mucho en realidad que la persecución el retiro de las nacionalidades el exilio la persecución en las redes sociales que también nos bloquean la información eso nos da un desafío a seguir informando de forma respetuosa a seguir informando con nuestras buenas fuentes a seguir informando como vos y todo el equipo periodístico de Nicaragua le llamamos así yo hemos venido siendo dignos y firmes Ortega sabe muy bien que las plataformas informativas los medios independientes le están golpeando y por eso Ortega amenaza a su prensa oficialista con ese tipo de amenaza a nosotros el periodismo de Nicaragua está suponiendo y le está contestando contundentemente a Daniel Ortega que seguimos informando a pesar de todos los riesgos que seguimos informando en cualquier geografía del mundo que seguimos informando para hasta ver la libertad de Nicaragua hasta ver nuestra oportunidad de seguir informando con la libertad de presa gracias David por ese mensaje enérgico y claro alrededor de lo que está pasando con el periodismo lo que quiere la dictadura y lo que no vamos a permitir los periodistas independientes la cartografía fíjense ustedes que interesante esto porque han dejado de informar los colegas que han tenido que dejar de hacer la labor porque han dejado de informar fíjense ustedes esta gráfica más del 20% está en el exilio el 15% 16% por presión política el el 10% inseguridad en el municipio en el que habita después tenemos más abajo los riesgos a su seguridad personal migración por mejorar calidad de vida miedo a un ataque personal o familiar o falta de oportunidades profesionales esas son las razones del 66% que siguen haciendo periodismo dice esta cartografía 28% tiene contrato por tiempo completo 25.3% ofrecen servicios profesionales 16.9% son corresponsales 15.7% reciben pago por nota publicada 73% escuche bien 73% de los periodistas no reciben prestaciones sociales 17% tiene seguro social esos son los datos que ha presentado hoy periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua PECIN en relación al trabajo de los periodistas nicaragüenses los periodistas independientes nicaragüenses acá tenemos más mensajes de más colegas que han tenido la amabilidad y ustedes los han visto en otros medios de comunicación todos independientes todos en la batalla y cada uno de ellos ha tenido la amabilidad de enviarnos un mensaje y yo me siento más que complacido que acá en Café con Bolo veamos a todos donaldo hernández corresponsal de la voz de américa en costa rica que aborda muy de cerca la problemática de los nicaragüenses nos mandó este mensaje en este día nacional del periodista quiero enviar mi fuerte abrazo al hombre y mujer de prensa que cada día se esfuerzan por informar a la ciudadanía a pesar de la censura de la persecución y el hostigamiento todos sabemos que ejercer el periodismo en Nicaragua es un desafío constante debido a que en los últimos cinco años han cerrado más de cincuenta medios de comunicación más de cien periodistas han tenido que partir al exilio y recientemente veintidós periodistas fueron despojados de su nacionalidad a pesar de todos estos obstáculos para ejercer la libertad de prensa todavía hay esperanza de que en un futuro podremos hacer un mejor periodismo definitivamente gracias a donaldo que fan de Café con Bolo dicen que no se pierde uno solo de los programas donaldo donaldo tu labor es extraordinaria en la voz de América gracias colega por ese compromiso quiero saludar a AR Aníbal Rosales que está en el youtube que nos manda este mensaje felicitaciones por el ahínco la dedicación la interesa y la ética con que vivís tu vocación de periodista un abrazo en este día hermano gracias a vos porque aunque no sos periodista también tenés el espíritu la pasión y te entregás cuando estás metido en asuntos periodísticos te metes de cabeza te entregás de cuerpo entero a esa labor gracias de verdad Aníbal por ser parte de de la lucha de los nicaragüenses de la lucha de los periodistas también un abrazo Jennifer Ortiz directora de Nicaragua Investiga no podía faltar en estos mensajes y esto fue lo que nos dijo más temprano aunque puede pensarse que no hay nada que celebrar hoy día nacional del periodista yo difiero de esa idea y creo que realmente hay muchísimo por lo que celebrar y sentirse orgulloso no ha sido poco lo que hemos enfrentado hemos sobrevivido a la estigmatización la criminalización la censura el destierro la confiscación y más recientemente la desnacionalización seguir en pie y seguir informando a la ciudadanía es realmente un acto de rebeldía ante una de las peores dictaduras de las que se tenga registro en la región latinoamericana de verdad quiero felicitar enormemente a todos los colegas que detrás de cada medio de comunicación hacen posible que Nicaragua pueda hacer un trabajo invaluable para la historia y es precisamente el de documentar las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido el régimen de Daniel Ortega es a través de fotografías videos y testimonios de las víctimas recogidos por los medios de comunicación que va a ser posible en algún momento encontrar verdad justicia reparación y ojalá no repetición y esto también va a permitir poner a cada uno en el lugar que le corresponde de nuestra historia muchísimas felicidades nuevamente a los colegas periodistas que hoy celebran haciendo su trabajo de siempre informar a Nicaragua y muchísimas gracias a ustedes que como audiencia nos premian a través de sus visualizaciones y de compartir nuestro contenido estamos muy orgullosos de ser periodistas de ser nicaragüenses y de contribuir en alguna medida a que Nicaragua sea libre el periodismo al igual que la ciudadanía nicaragüense está en resistencia y lo seguirá hasta el día en que Nicaragua vuelva a ser un país en democracia definitivamente que el mensaje de Jennifer es más que alentador coincidimos con ella tenemos que celebrar porque todos los días ganamos ganamos rompiendo la censura ganamos cada vez que salimos al aire ganamos cada vez que Nicaragua se informa con nosotros de la verdad de cada una de las tropelías que este tándem siniestro Ortega y Murillo cometen en contra de nuestro país en contra de nuestras leyes en contra de nuestro marco jurídico de nuestra constitución de nuestros derechos humanos y nuestras libertades dice la cartografía en otros datos que si existe censura en Nicaragua le preguntaron a los 116 periodistas aquí están los resultados el 94% de los periodistas consultados aseguran que en Nicaragua hay censura y los principales censores son el gobierno nacional dice ahí le pondría yo la dictadura 22% el partido político y en este caso lógicamente el frente sandinista la mafia del frente sandinista la guardia sandinista el 22% el partido político el frente sandinista 17% la policía de Daniel Ortega 22% el gobierno local 12% y otras instituciones estatales 10% es parte de el mensaje digo los resultados de esta cartografía presentada hoy por PECIM se autocensuran los periodistas en Nicaragua vean ustedes este dato no responde 50% si se autocensuran 48% no se autocensuran 2% que les parece dato más que revelador 50% no responde si se autocensuran dice el 48% no se autocensuran el 2% formas de autocensurarse el mayor porcentaje está por el 25% que dicen cero temas que incomodan lógicamente a los mostrencos del Carmen y a sus secuaces el 12-15% cobertura de sucesos así deciden capear el momento se meten a cubrir sucesos en ese mismo porcentaje no incluir voces que incomodan a los poderes en este caso los poderosos Ortega y Murillo no incluir comentarios en las informaciones cierre de segmentos informativos cobertura de temas internacionales que abordan problemática local esos son y otros es el otro elemento si hay autocensura si hay autocensura en Nicaragua y es parte de lo que dice esta cartografía seguimos con otros saludos que nos enviaron colegas nicaragüenses que están en el exilio realizando una tremenda labor por seguir informando a los nicaragüenses Sergio ah perdón 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 estoy saltando yo de la lista y no quiero perderla definitivamente acá está este amigo que no es periodista tiene otra profesión Manuel Díaz pero la labor que hace de Bacanal Nica es realmente admirable y por eso le pedimos que también nos enviara su mensaje este primero de marzo yo quiero felicitar a todos los periodistas de Nicaragua en su día porque sin ellos pues yo no tengo nada que hacer no tendría trabajo no tendría comentarios no tendría análisis y ellos son héroes de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Nicaragua porque a pesar de todos los esfuerzos de Daniel Ortega pasando por comprar canales comprar radios invertir millones de dólares y bueno y represión y cárcel y todo lo demás los periodistas de Nicaragua siguen haciendo su trabajo así que eso es motivo de admiración y yo pues principalmente tengo gracias a ellos toda una industria creada en Bacanal Nica así que de mi parte Manuel Díaz los felicito hoy en su día especialmente Luis que como siempre está haciendo su misión y su trabajo y su pasión todos los días en Café con Vos saludos un abrazo Manuel gracias Manuel es abogado ¿eh? ¿qué les parece? pero realmente desde Bacanal Nica hace un tremendo tremendo trabajo en relación a la libertad de prensa de expresión de pensamiento le ayuda a la gente a pensar le ayuda a la gente a aclararse y eso es peligrosísimo en una dictadura que desinforma eso es peligrosísimo en una dictadura que quiere imponer una verdad que no es lo correcto no es la real ¿eh? así que Manuel hace un gran trabajo no es periodista pero su medio Bacanal Nica punto com es realmente una una plataforma que todos debemos de sentir la necesidad de ir a ver qué es lo que está diciendo porque su análisis de la realidad con un lenguaje muy coloquial que le llega a un montón de jóvenes ¿verdad? eso es tremendo el trabajo de Manuel Díaz la cartografía en sus conclusiones indica lo siguiente la cartografía presentada hoy por periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua Pesín uno en Nicaragua el periodismo es una profesión que precariza por las condiciones del entorno dos crecen exponencialmente el desempleo la inseguridad el temor y el trabajo informal en el gremio de periodistas de Nicaragua tres la fuga de profesionales hacia otras labores ha aumentado junto con la autocensura y la sensación de inseguridad cuatro la profesión ya es poco atractiva para las nuevas generaciones en Nicaragua y lógicamente cualquier padre de familia que ve que en Nicaragua los periodistas independientes son criminalizados y vistos como delincuentes no se les ocurra a menos que sean sapos y que vayan que quieran ver a sus hijos alabando y haciendo de lambiscones de un régimen sangriento y criminal como el de Ortega y de Murillo Sergio Marín Cornavaca director de la Mesa Redonda acá está el mensaje que nos envió hoy primero de marzo Hola Luis te saluda Sergio Marín Cornavaca desde San José Costa Rica exiliado por la dictadura de la pareja Ortega Murillo te mando un abrazo fraterno en este día del periodista nicaragüense valoro muchísimo tu gran esfuerzo por mantener informado a tu audiencia al pueblo de Nicaragua esa es la tarea que nos toca a nosotros como periodistas en este momento crucial de la historia que estamos viviendo la dictadura ha querido acallarnos creyó que con el exilio tuyo mío y el de tantos colegas periodistas y va a callar nuestras voces nada más alejado de la realidad estamos vitales innovando llegando a nuestras audiencias venciendo el pretendido cerco informativo lo más importante que nosotros tenemos es contar con la credibilidad de nuestras audiencias independientemente de lo que la dictadura diga nosotros estamos luchando por imponer en la conciencia de las y los nicaragüenses la narrativa verdadera versus la narrativa falsa que el régimen trata de imponer a fuego y cárcel exilio destierro y pérdida de la nacionalidad no lo van a lograr están desesperados nosotros seguimos en la lucha mi abrazo a vos a tu familia y a tu audiencia espero que te cuides mucho y tenemos pendiente muy pronto así espero un fuerte abrazo entre nosotros y ese abrazo nos lo vamos a dar Sergio seguramente pronto y me gusta esa afirmación que haces están desesperados y verte a vos ver a Leticia y a cada uno de los colegas a Álvaro a Wilfredo a Cindy a David a los muchachos de Nicaragua Actual a Héctor a cada uno de nosotros todos los días dando la batalla eso los desespera los vuelve loco los vuelve loco no hayan que hacer no hayan que hacer Iván Flores director de Tica Visión aquí está también con nosotros con su mensaje porque Tica Visión es el canal joven de Costa Rica y se ha convertido en una plataforma vital para que los ticos y los nicas se mantengan sumamente informados de lo que ocurre en nuestra querida y sufrida Nicaragua hola que tal amigos de Café con Voz es un gusto estar por acá gracias Luis doña Deikel por permitirme este espacio quiero a través de Café con Voz enviarle un saludo a todos los periodistas que han entregado día a día que se han entregado día a día verdad en la lucha por mantener por mantenernos informados es importante que sigamos combatiendo a la censura es importante que sigamos venciendo la censura verdad y hoy especialmente pues a felicitarlo como decía anteriormente a todas las mujeres hombres que han sabido librar esta batalla estamos estamos dándole duro al régimen de Ortega y Murillo a través de Tica Visión queremos también unirnos a esa a esa celebración a ese día de gozo de gozo para los periodistas que como repito están denunciando la violación de derechos humanos todos los días en Nicaragua saludar especialmente a los que también forman parte de de la gran familia de Tica Visión como es el caso de Café con Voz una hora con Álvaro Somoza La Mesa Redonda el programa Libertad el programa Criterios Nicaragua Actual en fin todo lo que componemos esta gran alianza y en general a todos los periodistas nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos España Alemania Guatemala Panamá Costa Rica felicidades hermanos y como dice nuestro hermano Luis Galeano firmes y dignos firmes y dignos Iván Flores un abrazo gracias por ese mensaje tan tan caluroso y tan tan lleno de cariño para nosotros José Cardosa nuestro colega que trabaja en Café con Voz no se puede quedar atrás acá está el mensaje que le envía a nuestros televidentes a nuestros colegas y al público en general en este día nacional del periodista hola que tal a la audiencia de Café con Voz en esta ocasión quiero enviar mi abrazo y mi saludo en ocasión del día nacional del periodista nicaragüense sabemos que la situación no es la más fácil debido a los obstáculos que pretende imponer la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pero a pesar de todo esto aquí estamos hay periodismo independiente y creo que esto hay que destacarlo en ocasión de esta fecha así es que nos queda nuestro compromiso de seguir llevando día a día la información a los hogares nicaragüenses un abrazo abrazo para vos también José bendiciones y gracias por ser parte de este equipo de El Saborcito de Estar Informados y vamos a cerrar este este ciclo de saludos les he puesto yo les dije que iban a verlo a la mayoría o a casi todos de todos los medios de comunicación independientes y me faltan algunos me disculpan pero los rostros que ustedes conocen las firmas que ustedes leen han estado en este programa hoy y lo hicimos para que la dictadura vean aquí estamos aquí estamos dispuestos a dar la batalla para atrás ni para coger impulso vamos para adelante cara a cara palmo a palmo peleando por la libertad por la democracia y por la justicia en nuestro país no se equivoquen estamos aquí para que ustedes se den cuenta de que no van a poder callar la verdad aquí se pelea la verdad y por la verdad y decimos la verdad y aquí está para cerrar los saludos no podía faltar este colega se la jugó perdió la libertad por mucho tiempo la ha recuperado en el destierro y ahora goza de ella y sobre todo de la posibilidad de decir lo que cree lo que piensa y lo que siente Miguel Mendoza cronista deportivo este día quiero felicitar a todos mis colegas del periodismo independiente que están comprometidos con la verdad con la justicia y con el profesionalismo en este oficio que en estos momentos pasa momentos difíciles es perseguido y hemos sido criminalizados como en el caona que fue asesinado como yo que fui secuestrado por 597 días y les reitero mi admiración a todos ustedes por seguir en la primera trinchera de la información son tiempos complicados muchísimos están en el exilio refugiados o en condición de desterrados como es mi caso pero lo importante es mantener viva la llama del derecho a la libertad de expresión la gente en Nicaragua confía en nosotros en nuestra información y esto ha servido para desenmascarar el relato único que quiere imponer el régimen de Nicaragua es el periodismo en Nicaragua el periodismo profesional que defiende la libertad de expresión el que le llega a la gente y el que tiene la mayor audiencia indiscutiblemente pese a estar trabajando entre dificultades y casi con las uñas feliz día hermanos y colegas felicidades a vos Miguel que sos de gran orgullo para nosotros definitivamente que si antes de ir a la pausa y volver con don Aníbal Toruño director de Radio Darío y con Pedro Molina caricaturista de Confidencial hoy no puede faltar la voz que es como un trueno que revienta los tímpanos de los dictadores del Carmen del mostrenco vetusto abusador de niñas y degenerado Daniel Ortega y su esperpéntica espantosa horrorosa patibularia consorte Rosario Murillo la voz del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez secuestrado por la dictadura encerrado en una celda de máxima seguridad cuyo compromiso y voz profética es la que han querido silenciar aquí se la ponemos diario no pueden callarlo tanto ciclo vicioso en el que únicamente durante algunas épocas han habido alternancias en el poder pero al final de cuentas sin permitirle al pueblo ser el auténtico soberano de su historia ¿cuánto ha sufrido Nicaragua esa lucha de exclusiones entre hermanos? ¿cuántas veces se ha excluido a otros cuando lo que realmente necesitamos necesitamos es ser una sociedad incluyente donde como hemos dicho en otras ocasiones todos sin exclusión alcancemos y nos sentemos en la mesa viéndonos como hermanos y dejándole el lugar central de ella a los pobres la voz del profeta la voz del pastor la voz de monseñor Rolando Álvarez hoy primero de marzo del 2023 aquí sigue sonando a pesar de que la dictadura lo tiene secuestrado y hoy primero de marzo es un día especialmente doble porque está de cumpleaños Andrés Fabián nuestro pequeño está alcanzando Andrés Fabián su primera década de vida y nosotros le damos gracias a Dios por su vida por su salud por su inteligencia por su personalidad porque realmente es una bendición para nosotros esta familia aquí está Andrés con su 10 en los globos esta familia es realmente bendecida por la existencia de este pequeño y nosotros le decimos que lo amamos doña Deickle y yo y toda la familia los Galeanos y los Santa María lo amamos enormemente y le deseamos lo mejor por eso el día de hoy es de doble celebración por el día del periodista y por el cumpleaños de Andrés Fabián por el cumpleaños de Andrés Fabián y por el día del periodista le deseamos todas todas las bendiciones del mundo a nuestro pequeño hijo que es extraordinario definitivamente que sí ahí está Andrés Fabián está por aquí también y que quiere saludarlos aquí está el cumpleañero hola aquí está el hombre que anda ha tenido un día maravilloso lleno de regalos lleno de felicitaciones y en este programa ustedes también lo ven y que le mandan siempre piropos yo quería que les hablara y les dijera gracias a los amigos siempre por el cariño gracias chicos por su cariño y recuerden que no hay mañana sin café 10 años que vengan todos todos que vengan todos los que Dios quiera el birthday boy que ya está 10 años Andrés Fabián vamos felicidades vamos a la pausa comercial amigos cuando volvamos nuestros invitados de hoy Pedro Molina caricaturista de Confidencial y Don Aníbal Toruño director de Radio Darío ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos de la noche sin evaluation de las mañanas porque no puede faltar no puede faltar no puede faltar este papel con los